Es un gusto saludarles desde la redacción de la prensa, a continuación les presento un resumen de las principales informaciones que se publican este 17 de julio. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre oficializó la tarifa actual de cobro de los pasajes en las rutas troncales y transversales del área metropolitana del Metrobús a través de la resolución 670 del 14 de julio de 2011. El documento que aparece en Gaceta Oficial señala que se hace necesario que la tarifa se mantenga en 25 centésimo como pasaje único. Para ello, el Estado asumirá un subsidio de 24 centésimos para los usuarios y 15 centésimos para los estudiantes. En panorama, entérese de todos los detalles. En el primer trimestre del año se enviaron 69.6 millones de dólares a diversos países. Esta cuantía representa un aumento del 12% en comparación con el mismo periodo del 2010, cuando del país salieron unos 61.8 millones de dólares. En Economía y Negocios buscó un análisis sobre el aumento que ha reflejado el envío de remesas. Activistas sirios declararon el sábado que están hartos del régimen fascista del presidente Bashar Assad y están decididos a derrocarlo. Estas semanas, centenares de miles de sirios realizaron la mayor protesta desde que comenzó el levantamiento popular hace cuatro meses, por lo que las fuerzas de seguridad sirias dispararon sobre la multitud, matando a por lo menos 28 personas. Panamá albergará desde octubre de este año a 16 equipos que participarán en el Campeonato Mundial de Béisbol 2011. Entérese dónde se alojarán los miembros de los equipos, quiénes los transportarán y dónde jugarán a partir del próximo 1 de octubre que empieza este torneo. En Mosaico Dominical se publica una entrevista con la dramaturga Elaine Ávila, que estuvo de visita en Panamá para ver el proceso del montaje de zapatos, una de las obras de esta escritora que se presenta hasta el 6 de agosto en el Teatro Lagartija en San Felipe. Busque todos los días a partir de las 6 de la tarde el resumen informativo de lo que publica La Prensa. El Diario Libre de Panamá.